Hola, buenas a todos, soy ChrisPareSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el vídeo de las plantillas de noviembre, un vídeo que estuve incluso pensando en no subirlo porque tengo un poco realmente nuevo, ya que bueno, pues estoy grabando lo del Draft2Glory y bueno, me queda poco realmente, fijaos aquí online, estoy en temporada online en primera, así que bueno, pues ya estoy grabando la última temporada del Draft2Glory que iré subiendo poco a poco. O sea, no estoy subiendo cuando puedo, cuando tengo tiempo en los vídeos, así que bueno, pues tarde o temprano acabaré esta serie y ya pues dejaremos FIFA para subir plantillas y eso, a no ser que se me ocurra algo para hacer. Y bueno, pues por eso, como estoy utilizando de momento todas las monedas que tengo para hacer los equipos de la serie, pues no estoy, por eso no estoy haciendo plantillas nuevas, demasiadas, alguna he hecho. Y bueno, pues por eso no estoy cambiando mucho el plantilla y no estaba seguro si subir este vídeo, pero bueno, como sé que es el, junto a las predicciones, lo que más gusta de mi canal, pues se ha decidido subirlo. Bueno, pues por eso, os enseñaré plantillas que ya tenía obviamente en el último, en el último vídeo de este tipo y también os enseñaré el par de plantillas nuevas que me he hecho, alguna que tengo pensado hacerme y bueno, pues para que os vayáis, lo vayáis viendo, si tenéis alguna idea o lo que sea, pues mejor que para eso es para lo que está este tipo de vídeos. Bueno, pasamos ya a las plantillas, vamos a ver, tenemos la del Draft2Glory, ¿vale? Que lógicamente, bueno, no está ni terminada, me la estoy comprando ahora mismo, la de Primera División, no os voy a decir ni la liga ni nada, ¿vale? Está medio hacer, así que nos lo voy a, lógicamente nos lo voy a enseñar. Tenemos Team Valo, el equipo alrededor de Valotelli, como veis cambió un poquito, en el anterior episodio, en el anterior mes tenía aquí a Íñigo Martínez y aquí a Senjo, que va muy bien a Senjo, está muy chetado. Pero bueno, como compré el aporte y me gusta tener así los centrales a pierna natural, porque puedo poner a Varta de central izquierdo y a Marcos Alonso, que era el que tenía antes de lateral izquierdo, pero prefiero tenerlos así. Tengo a Ebra y bueno, Iraizos, que tampoco me deja vendido ni mucho menos y es un equipo que me va increíblemente bien. Cuando deje de grabar el Draft2Glory, quiero probar a este equipo en Primera, a ver qué tal va, porque por lo menos en los partidos que he jugado fuera de divisiones, vamos, el equipo de momento no ha perdido, gano los partidos realmente fácil. Y bueno, pues tengo también ganas de probarlo, que igual compro al IF también para, digamos, mejorar a tope la plantilla y bueno, pues como veis tienen muy buena pinta. Estos dos centrales, por cierto, son increíbles, me encantan, Valtra y Laporte. Seguimos con el Team Koke, un equipo, pues, lógicamente alrededor de Koke, el jugador del Atlético de Madrid, que es, digamos, la estrella y bueno, pues Kamein IF, que no me acaba de gustar, pero bueno, mola ahí a mí este año los IFs ahí con fotos distintas y eso me gusta mucho. Luego Kavanda, Cheju, bueno, Cheju también se puede comprar el IF, al igual que Matip. Matip no creo que lo compre, porque Matip es de las, no sé si es la primera semana o de las primeras semanas y vale carísimo, vale unas 100.000 monedas, que no las merece para mí ni muchísimo menos. Yo ya lo he podido probar en algún food draft y es bueno, pero no para tanto. Y Cheju IF, que quizás sí que lo compre, porque es más barato, más asequible. Luego estos cuatro de arriba son brutales, estos cuatro, Correa, Koke, Rodrigo y Anrabás. Rodrigo me sigue recordando al del año pasado, es un pelín más lento, pero va muy bien también. Luego tenemos, pues, Enviá para cortear balones o Aten, que la vida real lleva dos, tres años, que no hace absolutamente nada, pero en el FIFA sigue siendo un jugador increíblemente completo. Y bueno, Colasinac, que es un tío que los que vieseis en la plantilla de los Balcanes, lo sabréis, es un jugador que me encanta utilizar este año, porque me cumple increíblemente bien. Y para un lateral de la Bundesliga, si no podéis comprar a Alaba o a Ricardo Rodríguez, Colasinac nos va a decepcionar. Yo os lo aviso. Tenemos ahora al Team Bufal, como estáis viendo aquí, es un equipo un pelín de menos nivel que los otros. Este no lo utilizaría en divisiones, este puede ser para echar el rato en partidos rápidos online o en algún torneo. Bueno, como veis, esta línea de tres son cinco, son jugadores con cinco estrellas de filigranas, lo diré. Bufal, Benarfa y Efe, que va bastante bien, y Mastur. Mastur es un jugador que se compra eso, por las estrellas de filigranas, porque por lo demás tampoco es un jugador increíblemente con un tiro muy bueno, con un pase muy bueno, se cansa muy rápido. Pero bueno, es un jugador que, como me gusta decir a mí, es un jugador que vacila, y bueno, pues por eso está ahí Mastur. Y bueno, Benarfa, pues aquí lo veis, 11 partidos, 10 goles, 4 asistencias. No hace falta que os diga nada más. Benarfa es un jugador que me encanta a mí en cualquier FIFA, y este año pues nada más empezar lo hicieron MCO de 80 de media, con las mismas cinco estrellas de filigranas, y dije que ese tenía que ser mío, y bueno, pues aquí lo tenemos. Y bueno, por lo demás es un equipo normalito, con jugadores mexicanos aquí para hacer la defensa, con gente que tiene... es bastante aceptable, la verdad. Bueno, seguimos con los Platas. Este equipo, no voy a hablar de él, ¿vale? Porque voy a subir un Squad Builder al canal en breve de esta plantilla. Pero bueno, para que la veáis un poco, os voy a enseñar los jugadores. Gabriel, Douglas, Toloi, Paulao, no es el del Betis, ¿vale? Lógicamente es más joven, seguro. Luego tenemos Carlinhos, Iñaki Williams, Roberto Torres y Efe, Pedro Biang, Antonio, David Rodríguez y Bardi. Estos son los jugadores de la plantilla, ¿vale? No quiero meterme en si es buena la plantilla, no quiero dar ninguna pista. Para los que estéis interesados en ver el rendimiento de la plantilla, pues os tendréis que esperar a que sube el Squad Builder. O si no, pues, ya sabéis los nombres de los jugadores y os lo podéis comprar por vuestra cuenta, a ver si a vosotros os funciona bien. Si lo hacéis, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Si os vais a comprar la plantilla antes de ver el Squad Builder, me lo decís en los comentarios y a ver qué tal os va. Y el último equipo que tengo hecho, por así decirlo, es el equipo de plata de la B.O.V.A. Como veis, tengo ahí a Sergio Rico, que, bueno, pues compré el Rerín también. Así que, bueno, pues iré poniendo uno de los dos, el Rerín, que se parece bastante a Tobal. Por lo menos así lo veo yo. No sé si serán cosas mías nada más. Pero bueno, lo que digo, Sergio Rico y Rerín, podéis poner al que quieras, porque son porteros ricos más altos, pero Rerín destaca más en lo que son cosas de portero, por así decirlo. Y bueno, pues luego Douglas, Luis Hernández y Colos y Esiak, los centrales, el lateral izquierdo Juan Carlos, Medunjanin y Efe de medio centro, ya os dije en el equipo de los Balcanes que cuando lo volviese a utilizar, seguramente en un equipo de plata de la B.O.V.A. lo iba a usar ahí en ese puesto. Iñaki Williams, Jalilovich, Verdi, Bakambu, que realmente puedo poner ahí a Wacaso, que es más medio centro, más de recorrido, para arriba y para abajo. Pero Bakambu, pues tenía ganas de probarlo. Es un poco una... es una mini revelación en esta liga. Está marcando muchos goles y bueno, tenía ganas de probarlo y por eso lo he puesto ahí. Y arriba el Nico López, que tiene una pinta increíble. Tiene pinta de ser muy parecido a Luis Suárez, a la hora... Lógicamente no a la hora de tirar, pero sí en cuanto a regate, ritmo y eso, pues tiene pinta de ser muy parecido al uruguayo, al jugador del Barça. Y bueno, pues este planteo no lo he probado entera, completa, jugando todos a la vez. He probado a Medunjanin por un lado, a Verdi por otro, a Iñaki Williams por otro y a Douglas también por otras plantillas. Pero bueno, no la he probado todavía junta, así que no os puedo decir tampoco cómo va. Si veo que es una plantilla aceptable, o sea, que se puede jugar y ganar con ella, pues igual también hago otro squad builder con esta plantilla de la liga de VV de plata. Aunque bueno, pues para este tipo de plantillas, pues a no ser que me vaya demasiado bien, no la subo porque es una plantilla relativamente fácil de que cualquiera la haga. O sea, no es una plantilla de la que hay que calentar la cabeza ni muchísimo menos. Y bueno, pues pasamos a las dos plantillas que tengo en proyecto, ¿vale? Esta pues lleva en proyecto desde que comencé el juego, la de la liga adelante. Tenemos a Kepa de portero, luego Michel Macedo que corre un montón de lateral derecho, Vallejo y Cabrera a los centrales, Dubervier la de al izquierdo, Diamanka MCD, MC es Roberto Torres y Tiba, un jugador que creo que lo ficharía el Valladolid a última hora, no sé, porque yo no lo vi aparecer en Ultimate Team hasta que no salió el juego. O sea, justo antes de salir el juego, que ya se sabían todas las cartas y estaban enfugeadas, yo a este jugador no lo había visto y al final salió el juego y fijaos que es un medio centro bastante aprovechable. Y luego pues Mojica o Mojica, no sé exactamente, subamos, es de la Mojica, que tiene unas estadísticas para ser de los mejores platas del juego porque es muy muy top los stats que tiene el chaval este en la carta. Bueno, mira, os lo enseño así, ahí está. Para que lo veáis, lo único que le faltaría para mi gusto son las cuatro cheras de feligranas, pero vamos, quitando eso, 99 de ritmo y 83 de físico, ya solo con eso un jugador es muy, tiene que ser muy muy top. Luego David Rodríguez de delantero, el IF y Juan Villar, el ex del Cádiz de extremo derecho, con ese 89 de ritmo, que bueno, pues si hubiese subido el Cádiz a segunda se habría quedado seguramente en el Cádiz, creo yo. Juan Villar y bueno, pues estaría bastante, habría estado bastante bien ver a un jugador del Cádiz estando tan dopado como Juan Villar. Y pasamos a la última plantilla que tengo en proyecto, a este equipo de la segunda división inglesa. Bueno, os lo voy a poner, os lo voy a enseñar así y por encima para que le veáis los stats a los jugadores y eso. Tenemos a Gatsy de portero, aquí pues podéis poner a Green también si queréis, o sea, no... Los porteros son muy baratos, son precios de descarte y es ya cosa de cada uno. Luego tenemos a Yorfa, que veis aquí que tiene 69 de media, que parece poco y tal. Bueno, 88 de ritmo, 77 de físico y 1,93 de altura. Y además es un chaval que tiene un año menos que yo, o sea, yo soy del 94, él es del 95, así que bueno, pues... 88 de ritmo, 77 de físico y 1,93. O sea, ya es que eso tiene que jugar solo, eso tiene que hacerlo todo a la hora de atacar y... Bueno, sobre todo de defender, es como un Diegmeyer de FIFA 14, vamos, de FIFA 15, por así decirlo. Tenemos a Nuevo Hallway con este jugador, lo conocemos del año pasado, es rápido y es bastante alto. Y va muy bien, es muy chetado para jugarlo, para utilizarlo de central. Luego Kalas, que es parecido, realmente, fijad, las estadísticas son similares. La diferencia básica a la hora de defender es que no tiene 79 de físico y Kalas tiene 74. Vamos ahora a Fabio, el hermano de Rafael, el que estaba en el United y ahora está en el Olympique de Lyon. Y bueno, pues como veis, lo elegí porque no hay noción clara de lateral izquierdo en esta liga. Y bueno, pues es un jugador que tiene alto-alto, un lateral que tiene alto-alto. Entonces, pues se supone que subiré y bajará mucho, que me gusta y bueno, pues por eso lo he puesto. Oji Jaofoe es un jugador que tiene otra versión, que la han sacado ahora tardío, un transfer tardío ya con el juego empezado. En el Norwich, en la primera división inglesa. Pero bueno, aquí todavía, pues se puede intentar comprar esta carta del Rotterdam, creo que es el equipo. A ver, lo voy a ver. Sí, es Rotterdam United, así que bueno, pues es un medio centro que supongo que lo conoceréis. Los que jugáis con plata lo conoceréis de otros años, siempre ha sido plata y siempre ha sido un jugador muy dopado en Ultimate Team. Luego Diame, que si hablamos de dopados de plata en Ultimate Team, pues no se nos puede olvidar. Y Leroy Fair, que también es un jugador muy usado el año pasado porque es muy, muy completo. Y arriba el crack Wellington Silva, deseando probarlo después de que el año pasado fuese mi extremo derecho de la Liga BVA, mi extremo derecho favorito de la Liga Española. Matías, este jugador que no sé dónde ha salido y bueno, pues es de oro con 88 de ritmo, 77 de tiro. O sea, es un jugador bastante bueno y no sé de dónde ha salido este muchacho. Y arriba Belén Hernández con 91 de ritmo, como siempre, o sea, es un jugador muy rápido en FIFA el uruguayo. Y bueno, pues esta plantilla también la tengo pensada terminar de hacer, o sea, o empezarla o llamarlo como queráis. De cara pues a, sobre todo, ya cuando se supone, o sea, cuando vayan las plantillas de diciembre vais a tener ya, en teoría, estas dos plantillas acabadas. Y alguna, hay alguna más, espero. Pues eso será señal de que por fin he ganado, de que he ganado primera con el equipo de la serie. Y bueno, pues ya tendré, digamos, carta blanca para gastar las monedas en lo que yo quiera. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, ya sabéis lo de siempre, like y favoritos, eso os ha gustado el vídeo. En la descripción tenéis, como siempre, mi Twitter, ReroSpainSkiller, por cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis. Y un saludo, hasta pronto.